Hola amigos, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido hasta aquí? Espero que bien. Y por mi parte estamos iniciando una nueva etapa, un nuevo desafío, que compromete a aprendernos canciones con tres acordes. ¿Cuáles son estos acordes? Entonces, evidentemente, la mayor, mi mayor y re mayor. Les había anunciado que voy a trabajar algunos vals, y el primero de estos es Barco en el puerto, que es una hermosa historia cantada que escribió la Charo Cofré. Y donde tenemos una pequeña dificultad respecto de las canciones anteriores. La primera. Al inicio vamos a hacer una introducción, que después de cada estrofa nos va a servir de interlude. Esta introducción es Re, Mi, La, Mi, La de nueve. Re, Mi, La, Mi, La. Esa va a ser la introducción. De fondo, hoy día nos acompaña un hermoso manto de agua. La lluvia está llegando por fin a calvo al mapu. Así que estamos súper contentos, todos los que estamos aquí en esta casa involucrados con estas grabaciones, y esperamos que la tierrita absorba toda esa humedad y vuelvan las aguas a fluir libremente. Y vamos a hacer esta canción que es de mar, que es de agua también. Barco en el puerto. Corría al aire, corría del mar al puerto, Y un barco azul navegaba en el mar abierto Y un capitán que era chico como tus dedos Mandaba al barco, mandaba con solo un gesto Crecía el barco, crecía llegando al puerto Y el capitán ordenaba a sus marineros Y todos que eran chiquitos como tus dedos Todos habían crecido llegando al puerto Cantaban todos, cantaban los marineros Y era grande el capitán y el barco inmenso Porque todo lo que es chico se ve de lejos Llega a ser grande de cerca, marco en el puerto Consecido en el puerto O en el puerto No, no 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 Y el capitán, no 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 no